Detrás de todos estos gestos, aunque no lo veamos, esconde esto. El gas es la fuente de energía principal que determina el coste de la electricidad. Hasta ahora no había topes a su precio. Este martes, por ejemplo, el gas se ha pagado a casi 80 euros el megavatio y con ese listón la luz a 214 euros. Con la excepción ibérica, se limita el gas a 40 euros el megavatio. Hecha la subasta, la luz de media este miércoles se pagará a 165 euros. Pero, ¿cómo lo notaremos en la factura? Lo que nos va a bajar es un 15%, no va a bajar a la mitad la electricidad. Si va a bajar una parte, que es el precio de mercado, lo otro son recargos, es una tercera parte. Todo lo demás también pagamos un montón de recargos, eso no se van a tocar. Cada día hay subasta y cada día hay precio nuevo de la luz por horas. Eso no cambiará con el tope al gas. Y ojo, la excepción ibérica no afectará por igual a todos los consumidores. La bajada inmediata es aquello que pagan el precio de venta regulado, que son unos 11 millones de clientes. Porque el que tenga tarifa negociada con una comercializadora en Mercado Libre, le bajará en el momento que tenga que hacer la revisión. De momento, ahora no le baja. Este mecanismo de tope al precio estará vigente en principio durante 12 meses.